Fue cancelado por el Ministerio de Educación, el director de la Escuela de la Comunidad Chiringo, en el municipio de Villarriba, por supuesta falta de tercer grado. Se trata del profesor Márcimo Mercedes Rodríguez, quien había sido sancionado por haber retirado a los estudiantes de ese centro educativo dentro del horario de clases. Y se produjo un accidente que provocó la muerte a un estudiante de 7 años. Tras la cancelación del profesor Márcimo Mercedes, surge la reacción de la sesional de ADP del municipio de Villarriba. Ayer recibimos este documento, donde se desvincula al compañero Márcimo Mercedes Rodríguez del Ministerio de Educación. Esto ha caído como una piedra en el magisterio, no solamente desde Villarriba, sino a nivel nacional. A las 11 de la mañana estaremos reuniéndonos las 10 seccionales que componen la Regional 07. Desde allí estaremos emitiendo los mensajes. De hecho, queremos anunciar que a partir de mañana en una asamblea consultiva que tendrá la Asociación Dominicana de Profesores Seccional Villarriba y Arenoso, estaremos tomando en cuenta las sugerencias de los compañeros, sometiendo un plan de lucha, a fin de que en lo inmediato se reponga al compañero Márcimo. De igual manera reaccionaron los padres y amigos de la Escuela de Chiringo. Estamos reclamando que nos repongan al director Márcimo Mercedes Rodríguez, porque sabemos que él no es responsable de lo que se le acusa. Además, es un hombre muy responsable y es un hombre que no tiene ninguna taja por ningún lado. La cancelación del profesor Márcimo Mercedes de la Escuela de Chiringo en Villarriba también motivó a William Hernández, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, seccional San Francisco de Macorís, a expresarse. La intolerancia, la falta de democracia que existe en educación se ha impuesto, no ha sido una respuesta prudente, se ha aplicado una actitud neotrujillista como nosotros hemos bautizado. Lamentamos profundamente que el ministerio, la política que haya asumido sea la confrontación con el magisterio, no solamente ese caso, hay decenas de profesores cancelados en el país bajo la aplicación de la famosa ley 4108, que solo se aplica para los más flojos, los más débiles, aparentemente. El magisterio le va a responder, en la medida de lo prudente, los presidentes nos estamos comunicando día a día, en el día de mañana, solo en Villarriba hay una asamblea general, las clases estarán normales en todos los demás centros de las demás sesionales, las respuestas comenzarán a partir de la próxima semana, de convocatoria de las organizaciones populares, religiosas, cívicas, en sentido general. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.